El camino a casa es por aquí Y fue el primer mini boss del juego y eso a mi me ha encantado Estamos todavía en la misión de los árboles marcados Ese capítulo así que lo vamos a tratar de terminar en esta ocasión O avanzar lo que más podamos Entonces creo que vamos a continuar subiendo por aquí Y vamos a seguir nuestra aventura Ok, ok, ya nos vamos con el muchachito que se fue corriendo hacia allá Lo vamos a ir siguiendo, mira aquí ya tenemos vida Eso me gusta a mi, me encanta, me da vida Y vamos a ir explorando con un poco más de calma que la vez anterior Quiero ir conociendo el juego No hay nada por aquí, nada por allí Ahí vamos a continuar Mira este otro ya está apuntando Algo hay aquí, oh oh, ahí hay un enemigo Que dice, aturdir enemigos La barra de aturdimiento del enemigo se encuentra debajo de la salud Atacarlo de forma continua inflige daño de aturdimiento Y hace que la barra se llene Cuando lo haga el enemigo estará aturdido Claro, presiona R3 para agarrar a un enemigo aturdido Ok, vamos a ver qué pasa con eso Las flechas y ataques sin armas Infligen daño de aturdimiento adicional Krato puede pasar a atacar sin arma lanzando el hacha O bien, enfundándola, presionando con la cruceta hacia adelante Así que, qué bien Vamos entonces a ir a aturdir a este enemigo Ahí está la barra de aturdimiento Ahí está, R3, tomo al troll Y, uh, este hombre lo partió Lo partió, lo partió, lo partió Vamos a seguir, vamos a ver, aquí viene otro Oh, oh, me dio un sablazo Me dio un sablazo ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Yo soy Krato, Krato, no te metas Uh, partido también Viene uno más, viene uno más ¿Dónde hay otro más? Ahí hay otro más Ahí hay otro más Entonces, todo lo que nos encontramos por aquí Eso es Para allá puedo subir Y aquí tenemos una puerta extraña Le podré disparar mi hachita A ver, la equipamos La disparamos No pasa nada Ven aquí Ahí tenemos otra cosa Eso es Ahí tenemos una cámara oculta A ver, qué dice Mapa actualizado Nuevo lugar encontrado Cállate, muchacho ¿Qué crees que me estás molestando a mí? Yo soy tu padre, Krato No me vengas con cosas He destruido dioses Oh, mira, se me estaba quedándose ahí Muy bien Muy bien Ahí tenemos plata, dice Subimos Ahí tenemos otro enemigo Vamos por él Ahora hay dos No se me olvide El cubrir Que eso es importante Oye, el Daya Se está quemando No se me había olvidado Que Atreus podía ayudar Porque sí estoy dándome cuenta Que esa animación de destruirlo Es la misma siempre Debieron haber hecho Más animaciones diferentes Pero no, me gusta Me gusta, me gusta Creo que en alguna parte Vi que había un trofeo Por partir muchos de estos Así que voy a tener Oh, oh ¿Con cuál me cubría? Con ese me cubría Me había equivocado Me había olvidado del botón Y ahí viene uno Oh, mira, viene uno Tiene uno de hielo Viene uno de hielo Ahí tienes Toma, toma, toma Toma, toma Algunos enemigos son inmunes Al hacha de migratear Ah, de verdad no tenía el hacha Porque el hacha de hielo Y un enemigo de hielo Oh, le partió la cabeza Tenemos un nuevo enemigo En el diario Y lo seguimos haciendo callar Al pobre niño Él solamente quiere aportar Nada por aquí Nada por allá ¿Dónde estás muchacho? Aquí estás Vamos entonces a colocar Nuestra querida hacha Vamos a apuntar Y le vamos a apuntar Abajo, te fuiste Bajamos Y agarramos Nuestro querido hijo Los árboles marcados Vuelve a casa Aquí estamos entonces Llegando a la casita A la casita Donde habrá algo por aquí Allí está la casa Son muchas preguntas Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Con qué nos encontraremos? Ven aquí Achita Se me estaba olvidando La guardamos Muy bien No hay nada extraño Por aquí Que nos sirva ¿Y aquí qué tienes? ¿Qué ves? ¿Qué buscas? Está buscando algo Aquí estaba la mamá ¿Verdad? No, acá estaba la mamá Así que vamos a ir entonces A la casa supongo Vamos Entra aquí Niño ¿Y a dónde vas Kratos? Mírenme Soy Kratos Ah, está buscando las cenizas De la madre Muy bien Oye, esa mirada De tristeza Está increíble Nunca había visto A Kratos Tan triste Recuerden que Kratos ya En los primeros juegos Ya había perdido Una familia Una esposa Una hija Y ya estamos en la casa Y dejó que pasar a la cámara ¿Se dieron cuenta? Ok Me puedo volver a mover No habrá nada extraño Por aquí Un tesorito Un regalito Algo para nosotros No es justo Dice este otro ¿Qué le pasó? Perdiste el control Esa cosa trató de matarnos Como si tú no te enojaras En una pelea La ira puede ser un arma Si la controlas Úsala Obvio no es tu caso Cuando tiras Pero hace mucho tiempo Que estoy sano Kratos sabe de ira Ahora esté mejor Bien ¿Qué enfermedad Tendrá Atreus? Vamos ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes Intentan nomás Muchacho Otra vez Muy lento Otra vez Débil Otra vez Otra vez Se está enojando El cabrón Quédate Quédate quieto Hombre No estás preparado ¿Qué fue eso? Silencio ¿Y ahora? Estamos tranquilos En casa Y algo se acerca Suena como si No era una persona Pensé que era un dragón Se escuchaba nada No tiene sentido No tiene sentido Seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante Sé lo que eres Niño Bajo el suelo Ahora Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra No sé nada Solo dime lo que quiero saber No hace falta derramar sangre Escondimos al muchacho Vamos a salir como sin nada A ver a ver qué pasa aquí ¿Y este quién es? Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Tú ya conoces la respuesta A eso Lo que sea que busques Yo no lo tengo Deberías marcharte Y yo que pensaba Que los de tu clase Eran más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así Te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Y esto se está colocando interesante ¿Qué se cree pegándole a Kratos? Esa no fue una buena idea No, este tipo quiere morir Alguien quiere morir Te lo advertí Finalmente No salgas muchacho Quédate ahí nomás No, no No, no, no No veas a tu papito Hacer destrozos Mira como lo dejó De un puro Eso no lo esperaba Que increíble decepción Vamos pues Y nos vamos a A manguear Dale, dale, dale Kratos, dale Kratos Tengo mi Ah, nos va a colocar el hacha Oh, salió volando Lo esquive Bien Vamos, vamos Sal de aquí Esquiva, esquiva, esquiva Bien Oh, menos mal que me Me cubrí Le estamos dando Le estamos dando Le estamos dando a este Cuidado con la casa Nos vamos a pegarle a Un restricito Mal idea Eso es que esquivarlo Entonces Eso sí lo puedo bloquear Toma 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 Patadita Sí, vean Oh, se se fue Se fue Esquiva Bien, bien, bien Kratos Bien, Kratos Jaja Te tenemos de nuevo Ahí puede colgar el hacha Ahora pude colocar el hacha Antes la había colocado Y la había guardado Así que Esto se va a colocar más Un poco más violento Ahí tienes Sal de aquí Oh, oh Me ha devuelto el golpe Pero yo también ¿Dónde? Estás Te tenemos de nuevo Jaja Sale hablando ¿Y ahora qué? Pero si lo teníamos Oh, oh Nos mandó a la casa Dime lo que quiero Basta de dolor Muy simple Esto se está complicando No estamos como en el techo De la casa Ahí está el hijo Ahí está el hijo Cuidado, mirado Cuidado Sal de aquí A darle A darle A darle A darle A darle Sigue, sigue Kratos Sigue, sigue Kratos Sigue, sigue Kratos Miren toda la sangre Ándate de mi casa Oh, un suplex A seguir peleando A seguir peleando A ver, a ver, a ver Presiona R1 Para atacar Vamos Un troncaso Toma Pega Legrato No dejes que te pegue Lento y viejo No tendrías que haber pisado nunca Midgar Oye, esto está increíble No me esperaba algo así tan rápido Se está recuperando Bien Lo intentas otra vez Hablas demasiado Toma, toma, toma Oh, no, no, no Me está pegando a mí ahora Estamos adentro de Se está llenando la ira de Esparta abajo parece Sí, estamos llenos Vamos a ir con todo entonces Toma Oh, el árbol como quedó Y lo vamos a agarrar de nuevo Jaja Un troncaso otra vez Toma, toma, toma Toma Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Seguimos con la ira Bien ¿Dónde estás? Oh, eso me gustó No me gusta ese ataque No, con Krato En esta forma No es mucho lo que puedes hacer ¿Dónde te metiste de nuevo? Te me perdiste ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estás cayendo Oh, se nos ha acabado Y nos mandó volando Me queda la mitad de la vida Y nos mandó volando ¿Cómo lo marqué? Ahí está Con el R3 marco al enemigo Lo descubrí, lo descubrí ¿Cómo marcar el enemigo? Esa marca en el pecho Estoy con la mira dirigida a él Así que eso está bueno Uh, me devolvió el golpe Eso me gustó Así ya no se me va a perder Max Toma Esquívalo, esquívalo, Kratos Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Bueno, el Kamekka se nos tiene a nosotros Pero Dale, Kratos Dale, Kratos Esquívalo Bien ¿Qué va eso? Es el que le tengo más miedo Toma 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 Eso, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Dale, dale, Kratos Dale, dale, lo tenemos Ay Oh, no No he devuelto el golpe otra vez Ahora sí Ay Que estuvo buena esa imagen así Cuando lo agarró de los pies Ahora vamos a romper esa piedra con él Yo creo que ya lo tenemos Oh 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 Está rompiendo todo Al menos ya podemos pasar por ahí Así que nos vamos a ir para la casa Ah, estoy jugando todavía Qué bien Esta transición entre cinemática y juego Ni se notan Así que Pensé que había que esperar Vamos, vamos, Kratos Vamos a ver cómo está Tregus Oh, oh ¿Y ahora qué? ¿Este tipo es inmortal? ¿Será un dios? Odín me mandó aquí Solo necesitaba respuestas Odín lo mandó ¿Un mensajero de Odín? ¿Quién es? ¡Lanzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! ¡Pero antes de que termine con todo esto! ¡Déjame decirte una cosa! ¡No siento nada! ¡Epa! ¡Oh, oh, oh! ¡Me mandó volando! ¡Me mandó volando! ¡Se están pegando en el aire estos dos! ¡No lo sé qué les pasa! Caído Aquí estamos siempre Kratos En los inicios de todos los juegos Termina Hacia el fondo Me tiene que estar subiendo Como cuando cayó a Al mundo de Hades Al inframundo, ¿verdad? No, este está más que enojado ya Vamos Kratos Vamos Kratos ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo no siento nada Pero tú Tú sientes todo Igual lo sigues intentando No soy mi hermano Pero se está recuperando Se ha recuperado Volvemos a empezar Y viene él para acá Terminemos con esto de una vez Aquí va eso Aquí va eso Me lo marqué otra vez Menos mal que descubrí ¿De verdad? Menos mal que descubrí Cómo marcarlo Porque se me perdía acá ¡Oh! Hice un salto extraño Aquí va eso No alcancé Déjame en Aquí va Aquí va No, aquí va de nuevo No siento nada No siente nada Eso sí lo vas a sentir Toma Toma Te tengo 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 Eso me lo devolvió Eso no me gustó Y no, otra vez Con ese salto extraño Se está pasando de listo otra vez Toma Inútil Inútil Por eso Por eso Por eso Por eso Muy bien Kratos Muy bien Kratos Lo agarramos en el aire De nuevo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Casi Lo tenemos Casi Lo tenemos Casi No ha vuelto No ha vuelto No ha vuelto a pegar Con eso Cuidado Cuidado Lo agarró Y nosotros Le pegamos otra vez Lo mandamos volando De nuevo Qué bien Ya cae Ya cae Este hombre Qué Cómo tan duro Va a ser Una de estas Clásicas Eliminaciones Espartanas Ay Ay Qué va a pasar Qué va a pasar Qué va a pasar Le va a quebrar El cuello Si hay niños Viendo esto Por favor Cámbiense de canal Por un segundito Finalmente Me hicieras Sentir algo Pero no puedes No 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 Lo vamos a hacer Nosotros Ahora Me llegó a doler Y se fue Nomás Lo vencimos Oye Fue una pelea Increíble Pobre Kratos Miren toda la sangre En el cuerpo Por todos lados Estamos aquí Estoy jugando Kratos Todos te conocen Como me encontraron Después de todo Este tiempo Ok Al menos ya sabíamos Que Kratos Se estaba escondiendo De lo que pasó Con los otros juegos Mi gran pregunta Es cómo sigue vivo Si yo recuerdo En el 3 Que estaba muerto Ojalá que este juego Me dé la respuesta A eso Se está recuperando Otra vez Qué bien Qué bien Me gustó eso De recuperarse Y yo tampoco No sé Cómo hacerlo Sin ti Vamos apenas Pero ya no Tenemos sangre Qué pasó Con Atreus Pero no podemos Quedarnos aquí Continuar Vamos Niño Había tanto que Pensé Estás bien Estoy bien Siempre estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos vamos Bueno Escondite No lo estás Pero no tenemos Otra opción Exacto Desmiénteme Sí señor Dejamos la casa Atrás Los árboles Marcados Muy bien Amigos Ya hemos Completado La misión Que empezamos En el video Anterior Y ahora viene La segunda parte El segundo capítulo Yo creo Camino a la montaña Muy bien Entonces vamos a ir Dejando este video Hasta aquí Que ha terminado Con una pelea Increíble Que de verdad Yo no me esperaba Y que creo Que la jugamos Bastante bien Creo que lo hicimos Increíble Yo no esperé Haber peleado tan bien Pensé que me iba a matar Un par de veces Pero ya vamos Dominando Aunque sea un poquito Este juego Que está genial Así que Espero que lo hayan disfrutado Yo me lo estoy gozando Así que Desde aquí Yo ya me despido Mi nombre es Gerardo Loco Gerard Y esto ha sido El Loco Gerard Games Adiós El Loco Gerard 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 El Loco Gerard